Lucha Libre 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 hago, voltearle la boca, pero los ojos también si los ves son diferentes, después posteriormente cuando me juntó con los payasos que disputamos el campeonato de cuartetas contra los villanos y pierrot, subí esta máscara que escondí, estas son las máscaras malas las que tengo, pero quedaron un poquito en el olvido, ¿por qué? porque pues siempre la máscara clásica, la máscara buena, esta es la esencia del supermuñeco, el personaje que todos conocen y que pues se ha tenido varios colores, varios diseños, en el aspecto de aquí para abajo siempre ha sido la misma, después se ha sido como, esta fue también de las primeras, corazón y estrella, fue de las primeras que usé al principio de mi carrera, pero al final se quedaron las estrellas, ha cambiado de colores, de, sí, de muchos colores, rosa, amarilla, azul claro, y como verás, pues aquí estamos. Le comentaba, ¿cómo nace justamente el diseño? y esto lo pregunto porque usted mismo lo ha comentado, en algunas ocasiones fue muy criticado, fue atacado por compañeros justamente por utilizar la imagen de un payaso, por decirlo de alguna manera. Pues imagínate en los años 80, 84, 82 que empecé mi carrera, hasta los de las serenitas chicas ya me querían golpear, me querían agredir porque llegué con, con este personaje, pero yo ya había luchado como el sanguinario, ya tenía yo mi carrerita, era yo un joven muy impetuoso, con ganas de, de llegar a donde tú sueñas, y cuando vieron que era el sanguinario que él ha hecho, que yo había luchado como luchador rudo y bastante rudo, hubo un respeto, ¿no? pero yo creo que si llega un muchacho con esta máscara, lo hubieran hecho trizas, o sea ya tenía, yo siento que ya tenía yo el camino y ya Dios te tiene predestinado cada camino para ti, ¿no? Pero fue muy duro, fue al principio fue muy duro, después en el 80 y, el 20 de noviembre del 83 debutó en el pabellón azteca y con el éxito que no esperaba, ¿no? porque yo era un chamaco con muchas ilusiones, muchos sueños, me filmaban las cámaras pero no sabía lo que me estaba pasando y cuando me mandaban a provincia pues veía las arenas llenas y me espantaba, ¿no? dije pues ¿qué está pasando? me vino un giro pero era, porque gracias a todos los niños de aquel tiempo, son los que me dieron la pauta para seguir adelante. Nos mostraba ahorita esa etapa ruda, la disfrutó también Supermuñeco esa etapa y sobre todo porque al final era el ídolo de los niños. Lo que pasa es que tú estás en una empresa y si te dicen que hagas un cambio para ver qué pasa, pues lo haces, ¿no? Es como cuando a muchos de mis compañeros les cambiaron el personaje, tuvieron que aceptarlo, ¿por qué? Porque estás en una empresa, tienes que acatar órdenes y hacerlas. Te platico, un día me mandaron a Chetumal o por allá, contra Tinieblas Junior y cuando salí todos los niños, yo iba con la máscara ruda y todos los niños estaban junto a mí, entonces dijo Antonio Peña, no funcionas de rudo, tienes que regresarte. Le digo, es que la esencia del Supermuñeco es técnico, entonces me veían raro y hasta los niños me decían, tú no eres rudo, tú eres bueno y eso hizo el cambio de nuevo. Dilaté poco como rudo, he de haber dilatado unos tres meses cuando mucho. Son ya casi 40 años de trayectoria como Supermuñeco, con qué se queda, digo, son tantas anécdotas seguramente, tantas situaciones que he vivido, pero ¿cuál ha sido lo más significativo para Supermuñeco en estos casi 40 años? Que hay niños que tienen 8, 9, 10 años y me conocen, a pesar de que no salgo en la televisión, de que tuve mi etapa, luego les pregunto, ¿por qué me conoces? Me les quedo viendo los chaparritos, dicen, no, es que mi papá dice que cuando tenía mi edad te veía, y eso me emociona, niños que en realidad por estas redes benditas que Dios puso en este camino, pues me están conociendo, me conocen, me extraña eso, eso me emociona, me emociona mucho haber expuesto mi máscara, el haber ganado 100 máscaras, me emociona el haber viajado tanto, el estar en países que nunca, pues que nunca te imaginas cuando empiezas en esta carrera, que es difícil y que todos saben, el verdadero luchador profesional sabe los sacrificios, sabe que a veces estás sin almorzar o corriendo de un lado a otro, bajas del avión, córreles al camión porque si no, no llegas, mal comiendo, viajando de un lado a otro, creo que te llevas todo eso, el día que me lleve, que yo ya no esté en este bendito mundo terrenal, yo creo que me llevo toda la satisfacción de haber sido el primer personaje para niños, que abrió la brecha de todo, o sea, yo no me, para mí no existe envidia, ni rencor, ni nada, en mi vocabulario, la otra vez llega un muchacho y me dice, ¿qué le parece Psycho Clan? Jugaría la máscara con él, le digo, cada quien en su tiempo, si tú le preguntas al médico asesino de los años 50, cuál fue mejor la lucha, él va a decir que es esa, si le preguntas a mil máscaras, va a decir que la de los 60, 70, si le dices a tinieblas, la de los 70, si le dices al vampiro Casanova, va a decir que la de los 90, si le dices al místico, va a decir que la de los 2000, entonces cada uno tiene su etapa, su tiempo en la vida y todo lo que sube tiende a bajar, entonces tienes que disfrutar cada momento de lo que la vida te presenta, es el aquí y el ahora, ahorita estoy disfrutando esto, estoy aquí tranquilo, esperando a todo el público que venga, abrazarlo, tomarme una foto, porque estamos ahorita y no sabemos cuándo nos vamos a ir. Señor, también preguntarle ahorita que nos comentaba la situación del sanguinario, personaje con el que inicia, también hay un sanguinario y unión, y qué pasa también con la herencia de Supermuñeco. Ahí tengo un sobrino y mi hermano, el hijo del Supermuñeco es mi sobrino y el Supermuñeco Junior, mis hijos no quisieron abrazar la carrera, y yo, ¿a qué papá le gusta que su hijo se lastime? A ninguno, entonces sabiendo que la carrera es muy difícil, opté porque tuvieran otros horizontes. Y hablando de Sanguinario Junior, lo tenemos aquí al mismísimo Sanguinario Junior, si nos puede también acompañar, al final qué complicado debe ser también el portar un hombre ya con una trayectoria que le dio el señor Supermuñeco, ¿no? No, sí, es un orgullo y una responsabilidad portar un hombre también ya, que también portó mi hermano, y es, híjole, es una responsabilidad que la porto con orgullo y pienso seguir adelante. Mi papá es el que forjó ese nombre, mi papá es el que en los años 60, 70, se hace campeón de la Arena San Juan Panticlán, y cuando tú ves a tu padre triunfar, ganó la máscara del gladiador de Atenas, del gato negro, del gavilán negro en la Arena San Juan, del minotauro y tantas cabelleras, Taro Yonecura, Kenji Kaplan, Rudy Vázquez, de aquel tiempo, ¿no? Entonces te deja la huella, si tú ves a tu papá triunfador, tratas de ser igual que él, ¿verdad? Sí, también la última cabellera que ganó la del indio Medina, ahí por el Estado de México, por la Arena Popocatepec. ¿Qué tanto trabajo cuesta justamente el ser hijo de gladiador, o qué tan fácil o qué tan difícil puede ser esta situación? Porque puede haber tanto muchos pros como muchos contras. Sí, y luego a veces piensa que tener un hombre reconocido en el medio de la lucha, piensa que es todo fácil, ¿no? Yo de mi parte pues trato de mantener vigente el nombre y pues hacer mi propia historia. Claro, no le voy a llegar a los, ni siquiera a los pies a mi papá, ¿no? Pero trato de hacer mi propia historia y forjarme, echarle ganas en el gimnasio y seguir adelante. Pues a los dos muchísimas gracias, muchísimo éxito y que tengan excelente. Un saludo a la tijera, no dejen de verla, su amigo siempre, el super muñeco. Saludos amigos, de parte de su amigo el sanguinario.